Enrique Vázquez Moreno, un gusto saludarte. Bueno, un compromiso muy grande, abrir temporada para ver Rink en el Deportivo Tlali, en una peli internacional con un rival venezolano. ¿Qué sabes de tu rival? ¿Quién es? Solamente sé que es venezolano y estamos en el mismo peso. Como me explicó mi profe, pues yo me siento fuerte. Él me ha entrenado y yo he tenido el apoyo de mis profesores, ¿no? De Salvador Correa también, de mi familia y de mi novia. Todos tengo mucho apoyo y eso me motiva a ser cada vez más fuerte. De mi rival, yo que sé, creo que tiene 24 años, pero la edad no importa. No es el mismo cuerpo, todos tienen lo mismo, ¿no? Y nada, es imposible. Yo voy con la mentalidad de noquear. Oye, has hablado con Juan Sandoval, el promotor. ¿Y un triunfo tiene nuevos proyectos para ti? Sí, después de esta pelea, dentro de dos meses vamos a Canadá. Igual, con la misma mentalidad de ganar. Cada vez subiendo y subiendo. Bell Rinks, ¿qué representa en tu carrera? ¿Qué esperas de Bell Rinks? El apoyo total, que te lleven a un título. Pues sí, llevo un título y ir subiendo. ¿Cómo te has preparado para esta pelea? Pues hemos estado entrenando en las mañanas y también en las tardes. Ahorita, igual, fuimos a un campamento ahí por Puebla, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Atlisco. Atlisco. Y sí, ahí está perfecto entrenar. Yo sentí que mejoré mucho, tampoco el tiempo. ¿Cómo va tu récord en estos momentos, Atlisco? A Mateor, vamos 238 ganadas. Y profesional, una ganada por Nacau. Todo va bien. Dentro de lo que cabe, esta pelá que viene, también vamos con la mentalidad de noquear. ¿Noqueador? Sí. ¿Te gusta el cambio de golpes? Igual, pero me gusta igual ser defensivo, no recibir golpes a lo tonto. Enrique, pues ahí te vamos a ver próximamente. Y mucho éxito en esta pelea, tu segunda pelea profesional. Gracias.